Mulek, no te preocupes por eso, hombre, no puedes sentirte tan mal en el piso, perdimos el combate, pero perdemos y ganamos, vamos al club, vamos a divertirnos, hablar con las chicas, yo me voy al carro directamente. Hey, ¿qué tal? Hey Cameron, ¿a dónde van? Al club. Vamos, es la noche más grande de su carrera, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó allá afuera? Bueno, tuvimos una lucha por campeonatos. Yo no digo qué pasó, pero ustedes perdieron. Un combate por campeonatos. Bueno, tendremos esta oportunidad. ¿Ah, sí? ¿Eso crees tú? Es que vas a tener otra oportunidad, ustedes han estado trabajando arduamente para esta oportunidad. Bueno, creo que lo han hecho, los he visto hacerlo, se han estado partiendo los traseros para hacerlo, pero ¿para qué? ¿Piensan que simplemente van a seguir llegando las oportunidades titulares, que va a haber más oportunidades titulares así como así? No, hombre. Estamos haciendo lo que queremos hacer en el lugar donde queremos hacerlo. ¿Y ustedes piensan que está bien simplemente irse antes de que haya terminado el programa? ¿Piensan que está bien irse antes del evento central? No, yo entiendo, yo entiendo. Hombre, ustedes tienen que llegar al club, ¿eh? Ese es el problema con estos tipos. Por favor, tienen toda esa calidad atlética. Lucen como estatuas, hombre. Pueden ser las estrellas más grandes que esta compañía jamás haya visto, pero no tienen suficiente hambre. Idris, mira, lo que estoy tratando de decirte es que no quiero que desperdicies tu talento, porque Cameron Grimes no desperdicia el suyo. Guau. ¿Qué? ¿Qué?